Esta canción va dedicada a todos los residentes de Kushtal Kushtal es vida mi gente, dale vida Kushtal Se llama Kushtal Sinónimo de vida Sabes una cosa, este lugar es especial Porque en su suelo agua hay, que no sé si esencial Por eso te doy consejos que vas a practicar Para cuidar el agua que tu tierra nos da Si tienes animalitos en tu patio has de cuidar De quitar la suciedad o echar cal para limpiar Si tienes pozo en tu patio muy limpio debe de estar Pues si lo usas con caño seguro te vas a enfermar Pero si ya no lo cuidamos se nos va a contaminar Y sin agua limpia y buena pues que vamos a tomar Se llama Kushtal Sinónimo de vida Se llama Kushtal Sinónimo de vida Y dale vida a Kushtal 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 Recuerda que detergentes son de ayuda para limpiar Pero si lo usas en exceso contaminas a Kushtal Recuerda nuestra suerte, esta tierra es especial Porque acá tenemos agua suficiente para tomar Y nos queda para el fregado y el aseo personal Cada uno de nosotros es un héroe de verdad Pues si juntos ayudamos la podremos conservar Se llama Kushtal Sinónimo de vida Y dale vida a Kushtal 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 Por eso te doy consejos que vas a practicar Para cuidar el agua que tu tierra nos da Si tienes animalitos en tu patio has de cuidar De quitar la suciedad o echar cal para limpiar Recuerda nuestra suerte, esta tierra es especial Porque acá tenemos agua suficiente para tomar Cada uno de nosotros es un héroe de verdad Y dale vida a Kushtal 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 Gracias por ver el video